Y el estadio olímpico patria de la ciudad de Sucre fue el escenario principal en el cual se desarrolló el cotejo en el capítulo 5 del torneo doméstico. Universitario recibe a la visita el plantel de Petrolero de Yacuiba, minuto 13 Alejandro Quintana de derecha, pone el 1 a 0, no puede hacer nada el guardameta Iván Brun. Ese remate fue hacia su izquierda y de esa manera entonces la Ulla estaba venciendo 1 a 0 al plantel visitante. Minuto 26 el pase preciso de Quintana para Aníbal Domeneguini y este de zurda pone el 2 a 0 parcial. Faltaban minutos para la conclusión del encuentro pero minuto 34 Enzo Maidana a través de los 12 pasos engaña al guardameta Marcelo Robledo y pone el 2 a 1 parcial. Faltando ahora sí minutos para la conclusión de la primera fracción, minuto 42 y Alexis Bravo tras otro buen pase de una de las grandes figuras que ha tenido hasta el momento Universitario Quintana. El pase preciso para que surja la presencia de Alexis Bravo y este de zurda pone el 3 a 1 definitivo. Ya en la etapa complementaria, pocas las chances claras de gol que tuvieron uno y otro plantel. En primera instancia lo hizo Quintana a través de cabeza y después la buena intervención del guardameta Marcelo Robledo. Esto terminó señoras y señores 3 a 1 con la victoria de la U ante Petrolero.